El actor Leonardo Daniel, quien sufriera hace unas semanas COVID-19, habla en exclusiva para Ventaneando sobre cómo logró sobrevivir al terrible virus. Pues realmente fue muy repentino, me dictaminaron COVID un miércoles, el viernes aparentemente estaba muy bien, ya me había aislado, por supuesto, y el sábado desperté, bueno, no desperté, estaba inconsciente, tirado en el suelo cuando me encontraron en el cuarto, que estaba aislado, de ahí al hospital, yo no me enteré de nada, iba totalmente inconsciente, fueron una semana en terapia intensiva, afortunadamente no me tuvieron que intubar. ¿Llegaste a temer por tu vida? Sí, sí, o sea, es un pensamiento que llega a ti absolutamente, porque sí sabes que ahí es donde entiendes el que el COVID sí es una enfermedad mortal, me estabilizaron y el médico dijo, si no lo traen media hora más tarde y no lo sacamos. Es más, se me hicieron un tratamiento experimental y tuvieron que pedir autorización a la familia porque era un tratamiento muy fuerte para evitar precisamente el que me intubar y reaccioné muy bien. A pocos días de haber abandonado el hospital, el actor revela que continúa usando oxígeno complementario. Leonardo Daniel nos revela que se hará un tatuaje alusivo a su sobrevivencia. Me voy a tatuar y me voy a poner aquí, no hoy, hoy no me toca, y de ahí echarle ganas nada más. No puedes dejar de visitar nuestra lista de contenidos exclusivos. Dale like, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad ventanera.